Hola, hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo calentito video para este bonito canal. Hoy les traigo un juegazo llamado Among Us. Este juego ya seguro no has escuchado, ya que se ha vuelto muy famoso en todo el mundo. Y pues yo de mi parte lo quería probar. Antes de empezar quiero pedir disculpas por mi larga ausencia. Y pues nada, vengo con todo otra vez a traerles buenos videos. Y nada, comencemos a jugar. Vamos a tener en línea una partidita en esta vez. Ah, no funciona. Listo, aquí ya encontré un server, un servidor para meternos a jugar. Vamos a ver, vamos subiendo. Ok, parece que hablan en inglés. Ah, no, no, no. Listo, vamos a ver que nos toca hacer. Silencio total. Tripulante, ok, tripulante. Nada, todo bien, todo correcto. A ver, tenemos una tarea en armería, así que nos vamos. También en oxígeno. En armería, aquí tenemos una. Ah, eso no me gusta. Alejate, alejate morado. Joder, cargamos, 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 cargamos. Listo. Vamos a hacer la de aquí de... La de oxígeno. Vete para allá, vete para allá. Vete para allá con tu amigo. Tú también vete. Ve a acompañarlos y usted también se me va. Eso. A ver, tenemos... Esta administración. Listo. En administración. Movistar. Aquí tenemos esta. Vamos rápido, rápido, rápido. Eso, eso, eso. Y listo, listo, listo. Terminamos esta. Aquí vi una. Esta que tenemos aquí pendiente. A la de los caballecitos. Vamos a poner esta aquí, esta aquí, esta aquí. No, me faltaba poco. Bueno, que sabe. A ver, es morado. Voy a poner, loegas. Ay, no se me escribe bien, que chimbo. Ay, no, olvídalo. Vamos a ver. Hasta los reportes. Sí, el morado, el morado, el blablabla, el morado, el morado, el morado. Yo digo que es el blanco. Bien. Vamos a darle al morado. Ah, no empieza la votación todavía. Así que no importa. Esperamos. A ver, listo. La votación terminó. Eres tú. No, no. ¿Qué es lo que es que la votación terminó? Listo. A ver, eres tú. Vas a sacar el morado. Vamos a votar el morado, el morado. Ay, no puedo votar el morado. Ay, yo creo que se salió. Se salió. Vamos a ver. 3, 2, 1. ¿Quién era, quién era, quién era, quién era? Vamos a ver. Empate. Ahí es un empate. Triste empate. Listo. Ahora sí nos vamos con todo. Nos vamos con todo. Tenemos tarea en administración. En administración nos vamos. A ver. Ay, tenemos esta. No, pero también esta. Vamos a esta, vamos a esta. La carjetita. No, dale, dale. Lentico, lentico. Lento. Sí, lo logré, lo logré. Sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí. Sal de ahí, corre, 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 corre. ¡Oh! ¡Me mató! ¡No manches! Lo vio. Y lo vio y todo, ¿no? Ahí está, ahí está. Hágame justicia, KB. KB, KB. Hágame justicia, KB. Justicia, justicia para Zamacá, justicia. Bueno, pero, diga quién fue. Como es, odio, ¿no? Odio, ¿qué fue el negro? Me mató bien, pero. Vamos a ver. ¿Qué tenemos aquí? ¿Vieron algo? Bueno, pero. Estaba ahí enfrente. ¿Cómo no pudo ver que me mató? No, no me van a hacer justicia. ¿Qué sad? Legión EVA. El pinche TACOTE. Ese fue el que me mató. TACOTE. A ver. Yo estaba en escudos. Sí. En escudos. Claro. No, 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 no. Ok. Es el negro. Es el negro. Es el negro. Skip. No, como que skip. Vamos, vamos, vamos. Bueno, yo les voy a ayudar aunque sea hacer las tareas. Ok, faltan treinta y pico segundos. Ok. Ok, ¿qué publicaron aquí? El celeste, creo. No, no es el celeste. Es el negro. Ah, bueno. Vamos a poner el negro. Aunque sé que no van a poder ver el mensaje, pero bueno. Dos, uno. Ahí está. No. Votaron al rosao. Votaron al rosao. No me lo creo. Ay, perdimos. Creo que perdimos. No, hay que hacer las tareas. Vamos a hacer las tareas rapidito. Corre, 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 corre. Fore, corre, corre. Esa es la tarea, es la tarea. Ay, mira mi perrito que sad. Acabé la tarea. Esta fue la que no llegué a terminar. Rápido. Si lo mata, perdemos. Si mata uno más, perdemos. Perdimos. No. Es el el merece. Esa. Bueno, vamos a hacer otra partidita. Una más, una más. Madre mía, otra vez tripulante. Pero la iluminación la veo un poco, un poco bastante mala, ¿no? No tengo opinión de aquí. No, sí tengo. A ver. Vamos a ver aquí. Vamos a ir. ¿A dónde nos vamos? A ver. Vamos a la extensión. Los padres se agarran por aquí Electricidad Madre mía, no lo creo Vamos a decirle que lo mató en electricidad Ah, pero no sé, paro Bueno Vamos a decirle en electricidad Fue que lo mató Entonces vamos a darle en electricidad Ah, pero bueno Vamos a ver Electricidad Ok Vamos a decirle que es El El Pues el morado No es el morado Vamos, confían en mi Que es el morado, es el morado No hay que confiar en mi Por dios No puede ser que no me vayan a creer Es el morado El morado No hay cuatro Vamos a ver ¿Cómo es posible que no haya sido él? Él lo había visto No lo entiendo, de verdad Ah, tengo una navegación Estabilizar dirección a electricidad No lo creo ¿Cómo es posible que no haya sido él? ¿No lo vi? No Es el rojo Es el rojo Ah, con el licor 7, 8, 2, 1, 1 Corre, corre, corre Corre, corre, corre Ya lo he hecho Vamos a Inspeccionar, muestro que ya es la médica Vamos a salir aquí ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasó? ¡Epa! ¿Qué palabrota? Yo creo que es el rojo Vamos a confer, vamos a confer que es el rojo Es el rojo, estoy seguro que es el rojo Yo lo había visto ahí como todo raro, de verdad El rojo se hace listo ¿Quién? Vamos a ver el rojo Bueno, me equivoqué con uno Pero con esto no me voy a equivocar No me voy a equivocar Voy a ver la tóxica ¿La tóxica es el rojo? Ahí está la tóxica No me voy a equivocar Es el rojo No, es el rojo Y 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 el rojo bueno pero entonces no mira eso que loco no lo creo ya bueno no me toco ninguna como impostor pero espero que les haya gustado este videito bonito entonces si quieren mas videos como estos apoyenme a darle like suscríbete y nada espero que te haya gustado que triste que no me toco ninguna de impostor